Los conflictos políticos entre órganos del Estado y gobiernos municipales por la entrega de fondos han opacado la tensión a la pandemia de la COVID-19 en El Salvador. El país centroamericano vivió uno de los días más álgidos de estos conflictos, con manifestaciones y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República. El Salvador registra oficialmente 29.634 casos confirmados de COVID-19 y 869 personas fallecidas en momentos en los que los datos gubernamentales indican una segunda caída abrupta de los contagios. El 24 de septiembre, el país registró 215 casos y el día 25 bajaron hasta los 92. Desde esta fecha se han mantenido por debajo de los 100 contagios diarios. Algunos sectores de la sociedad salvadoreña siguen cuestionando estos datos oficiales, incluida la Asamblea Legislativa, que creó una comisión para investigar supuestos actos irregulares. Los diputados de esta comisión pidieron al representante de un hospital privado, el único que realiza la prueba en el país fuera del sistema estatal, que les proporcionen los datos de los test y sus resultados. El pasado 22 de septiembre, el gobierno publicó en el diario oficial una ley de atención a la pandemia, más de un mes después de que se le ordenara la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso aún tiene pendiente la liberación de fondos provenientes de préstamos, por lo que el Ejecutivo asegura que se ha quedado sin dinero para pagar los salarios de los trabajadores de la Asamblea Legislativa y de un fondo para las alcaldías. Por otra parte, el presidente Nayib Bukele ha asegurado en varias ocasiones que no ha recibido ni un centavo partido por la mitad para enfrentar la pandemia, pero un informe del Banco Central de Reserva indica que el gobierno recibió y gastó unos 1.500 millones de dólares en letras del Tesoro, que no necesitan aprobación legislativa. El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa anunció que denunciará ante organismos internacionales al gobierno de Bukele por el atraso en el pago de sus salarios, mientras que la Fiscalía abrió una investigación. Durante la jornada, cientos de empleados municipales se manifestaron y cerraron calles para protestar por el retraso en la entrega del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, que es entregado a los 262 municipios y que debe representar el 10% de los ingresos estatales. Fuentes oficiales de la presidencia han asegurado que el gobierno tiene caja vacía de fondos, por eso hay un retraso en los pagos de los salarios y de cuatro meses del Fondo para las Alcaldías.